y errático hasta que mató a Emilio. Él no mató a Emilio. Estaba borracho. Rogado y lo mató. Por culpa de tu hijo perdimos amistad con los Castañeda y perdí mi viña. ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Que lo perdone otra vez? ¡No me nace! ¿Y sabes qué? Estoy furiosa con todos, pero estoy furiosa especialmente contigo y con él. Y ojalá, ojalá, por lo que Dios las quiera, que cuando salga de esa... Marcel, no lo vuelva a ver en mi vida. ¿Qué pasó? ¿Cómo va todo? Jefe, tenemos a la morrita lista para barbacoa. La Sulema nos la puso al tiro. Ahoritita le caemos. Y, pues, a mí, la neta, me gusta harto ir al cine, pero, pues, nada de tiros, ni asesinos, ni esas películas violentas. Lo mío es de... Ay, pues, ya sabes, de reírse y... Estoy muy cansada. ¿Te parece si nos vemos otro día? ¿Sí? Ajá. ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Súdame! ¡No se resistan, que es peor! ¡Súdame! 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 ¡Súdame, por favor! ¡Ayúdame! ¿Sabes qué, güero? ¿Ya pensaste en lo que te dije? Ya te dije que no. Ah, hombre, qué pena. Qué pena que no me quieras complacer, porque en cualquier momento te van a bajar los calzones, así como se los están bajando ahorita a tu noviecita. ¡Hola, chapleta! ¡Gracias! ¡Gracias, güero! ¡ÓDyelo! ¡Es tu canal que se está viendo! ¡Ayúdenle tu acta! ¡Suéltame! 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 ¡Ven! ¡Vamos a la cámara, morra! ¡Vamos, por favor, el nube! Por favor, suéltala. Suéltala, por favor. Suéltala, por favor. Te lo suplico. Te lo suplico. No quiero. Por favor, haga lo que tú quieras. Haga lo que tú quieras. Te lo juro. Te lo juro. Suéltala. Déjenla. Ok. ¡Suéltela! ¡Que la suelten! ¡Vámonos! No le vamos a hacer nada a tu morrita. Por ahora. Pero todo depende de ti. De ahora en adelante vas a trabajar para mí, ¿oíste? Que no se te olvide que allá afuera hay una bala con el nombre de Aurora Castañeda. Es muy fácil, güero. Con una mira al telescopio. Le volamos la cabeza. Ya sabemos en qué parte de Napa vive, a qué hora sale con su amiguita Serena Zambrani, o con su mamacita, con doña Mercedes. Agarraste la onda, güero. ¿Sí? Tranquilito. Oye, ahora, güerito. Todo está bien. I'm coming. I'm coming. ¡Bravo, la mon Sprat! ¡Bravo, la monita! ¡Bravo, la monita! ¡Bravo, la monita! ¡Bolá! ¡Sro張la! ¿Les viste la cara? No, no sé. Sí. Sí, una mujer. Hola, borrita. Rojita. Y cooperando, borrita. Por favor, respóndeme. ¿Quién era esa mujer? Tengo que hablar con Susana. Por favor, Roberto. Llévame con Susana. Tengo que hablar con ella. Ahora, ahora, mi amor. Vine apenas Ernesto me avisó. ¿Cómo estás? Ya. ¿Qué pasó? Intentaron violarla. Dos hombres la atacaron, la golpearon. Roberto. Por favor, espera afuera, sí. Pero... Va a estar bien. Aurora, mi amor. Estás temblando. Ernesto. Por favor, tráenos dos tés calientes, ¿sí? Gracias. Cuéntame qué fue lo que sucedió. A ver si entendí bien. Esta tal Consuelo estaba agravando toda la agresión. Sí. Juanjo lo estaba viendo porque yo escuchaba perfectamente que él gritaba que me dejaran. Susana, algo me están haciendo ahí adentro de Juanjo. Todo esto es para fregarlo. Ernesto, comunícame urgente con el director de la cárcel donde tienen a Juan José Montiel. No, no, no. ¡Wake up, ladies! ¡Get out of yourselves! ¡All of you! Take this one. Go on. What are you doing? I give an order. ¿Qué's up, man? Get there. Out of here. Your hands on your knife. Gracias. Van a tratar de localizar el teléfono por el que Juanjo te vio. ¿Segura? ¿O solamente me estás diciendo esto para tranquilizarme? Quédate tranquilo. Acaba de hablar con el director de la cárcel y de todas maneras, ya yo voy para allá. Ok, bueno, pues yo voy contigo. Ya no puedes hacer nada, Aurora. Quédate tranquila, vete, descansa, ¿sí? Yo te llamo cuando hable con Juanjo. Es que yo necesito verlo. No te van a dejar entrar. Créeme, no voy a dejar que fríguen a Juanjo. Ok. Solo me va a querer decirte que yo me fui a mi casa y no me gustaría que mi familia se enterara que Juanjo tiene que ver en todo esto. Está bien, pues, llámame tú. Eso sí, no es bueno que estés sola hasta que no sepamos exactamente qué es lo que está pasando y cualquier cosa rara que veas, por muy insignificante que parezca, márcame. Ok. ¿Qué pasa? ¿Me puedo quedar a dormir hoy en tu casa? Claro que sí. No tenía pensado llevarte a otro lugar. Vamos. You. Come with me.